Hola gente bonita, bienvenidos una vez más a mi canal y a otro vlog Hola, estamos comenzando el vlog de hoy en el auto Vamos a comer algo el día de hoy y vamos a ir a casa del tío de Gross Era muy muy cercano a mi suegro Rafik Ya hemos ido varias veces a su casa pero vamos a ir otra vez el día de hoy porque tenemos que ir a ver unas cosas de nuestra tienda ya saben que las tiene entonces vamos a traernos unas cosas a la casa y a checar también la condición de cómo están nuestras cosas Sí, muchas cosas pendientes Sí, muchas cosas pendientes que tenemos que ver donde poner la fábrica se la vamos a poner aquí o allá o a ver qué es estamos ahorita figurando esas cosas también y pues vamos de camino les digo Ok, entonces vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Vamos a ir a comer Hoy no hubo tiempo para cocinar Sí, sí, no hubo tiempo para cocinar el día de hoy No hubo tiempo para cocinar el día de hoy Estamos muy hambre Ya tenemos mucha hambre Sí, estamos cruzando el hermoso Dalé que es el lago de aquí de Sirinagar y la verdad es que no me canso decirles lo hermoso que es este lago a mí me encanta siempre me ha gustado desde que vine la primera vez tiene su encanto, ¿no? Le digo a Feroz que me dan ganas de meterme a nadar y como que ponerme mi burkini y así echarme un clavado en el lago y nadar Entonces le digo que si hago eso voy a seguir las noticias en Kashmir No, no, es que la gente aquí maneja de verdad De los peores en el mundo Feroz número uno Pero así es verdad, aquí en Kashmir maneja muy bien, muy bien Hay que estar siempre alerta porque se meten así rebasando Carrile y todo Ay no, qué hermoso Vean nada más Y está haciendo un bonito clima el día de hoy No frío, no calor, no lloviendo, no nublado Está soleadito Este es el camino favorito de Feroz Este Bueno, vamos a comer a ver qué se nos antoja el día de hoy Vamos llegando al restaurante Nada más que me reje yo a ver si estaba abierto Porque ya ven que a veces está cerrado, a veces está abierto Pero sí se está abierto Acá tenemos a los militares a un lado Aquí estamos en el dia de hoy No, 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 me parece tan hermosa qué hermosa, ¿y va? sí, muy hermosa pues ya llegamos con el tío de todos el hueso, hueso, hueso uy tío, ¿qué pasó ahí? él le gusta, él le gusta un caballo que está revolcándose en la tierra ¿dónde está? se está revolcando en la tierra el caballo el caballo le encanta el caballo sigue su camino trajimos mangos entrando estamos aquí en la casa del tío de Feroz estamos aquí reunidos porque la mamá de él tiene los ojos malitos entonces andamos aquí también visitándola y sus familiares también y también vamos a ver lo de las cosas de nuestra tienda creo que tienen frío digo el tío ¿y vas? ¿qué haces y vas? ¿qué haces y vas? ¿qué haces y vas? con los piecitos bien fríos mire una foto de mi suegra una foto de mi suegra ¿de qué año era? ¿de qué año? 1976 1976 1976 o 77 es esta foto miren aquí está mi suegra aquí está mi suegrita recién casada recién casada con mi suegro aquí no sale mi suegro es nada más mi suegra con el abuelito de Feroz el papá de mi suegra y la familia en Kashmir miren estamos en la hora del chai aquí nunca falta el chai y los panes y todo aquí están los niños comiendo hola 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 ¿te gustan esos frispis? esta es esa crujiente con su chai están bien buenos pero bueno aquí vamos a estar un ratito todavía no vemos las cosas siempre nos entretienen así nunca terminamos viendo lo que veníamos a hacer pero espero que hoy siempre quiera llevarme unas cosas a la casa pero aquí estamos juntitos ahora de subir escaleras estamos aquí en la casa todavía nada más que en la parte de arriba que están construyendo bueno ahí ya están las cajas me traje las chapas inshallah ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿cólo? si ¿qué es eso? ¿cólo? 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 no, ¿cólo? ¿cólo? sí esto es lo que queremos para... están buscando las cajas ¿cólo qué es eso? una de esos ¿cólo? 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 no, ¿cólo? ¿cólo? No, esto es para casa. Ganchos. Tienen todo aquí en cajas, ¿no? Por eso. A ver si en esas cajas de allá está. Estamos buscando las cámaras de seguridad que tenemos porque quiero poner en la casa. Ya saben por lo del oso y aparte otros animales que se han estado metiendo a la casa y poner una CCTV allá afuera. Y aparte, como ya está viniendo el maestro de los niños y no es mujer esta vez. Entonces, pues, quiero poner cámara, ¿no? Y, pues, tenemos cámara en la tienda, así que la vamos a usar para la casa por el momento. Estas son las... Estas son las zapallas. Esta es ropa de nuestra tienda. Debe estar por aquí. Llegamos aquí con mi suegra un ratito también. Aquí estamos. Aquí está mi cuñado. Allá está. Está feroz. Ahí está el... Como tipo su cuñado. Este es el esposo de su prima. Este es el esposo de su prima. ¿Cómo se llamaría eso? Muy le fallan feroz que a pie. Chacha. Chacha gordica. Tumpe a pie. Está bien fría. Está bien. Debe que quita, quita tantas. ¿Puedes sacar? Mi cuñado. No, no, no. No, no, no. Tenga chacha con el aire. Ya me conoce. Sí, me está en el frío. Tiene hielo por fuera. Esa hay vas que se hace a la cocina Pero, ¿tú quieres coca? 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 Para preparar coca coca Es como si no hubiera tomado mucho tiempo Tenemos visita en la casa Y pues vine a comprar galletitas y pan Para los invitados Es la prima de Feroz con su esposo Está en mi suegra también Y a ver si mi cuñado también viene Así que pues vine a comprar a la pastelería Panadería de la cuadra Compré esas galletas, se ven muy buenas miren Compré esas galletas, tienen como coco con almendra Muy buenas Y ahorita estoy pidiendo un poco de variedad de galletas Para el chai Estoy preparando el chai Ya para servirles Aquí ya estoy acumulando todo para servir Voy a poner un poco de galletas Y de pan Así como se va sirviendo Aquí vamos a poner el chai Ahí están las visitas Ahí está el chai Están en el hotel Yo estoy comiendo acá Porque es la hora de la comida Y no había comido yo Así que estoy comiendo aparte Pero aquí están tomando ya el chai Ahí está mi suegra Platicando de que están viendo la televisión un rato Yo me entraté a comer Ya estoy aquí, ahora estoy ya conviviendo con la familia Yo comiendo una de las galletas grandotas Esas que compré, miren, están bien buenas Tienen coco y almendras Mi suegra anda con su teléfono, ya saben Siempre envío llamadas A ver, aquí hay una mosca Y el tío de Feroz va a atrapar a la mosca Atrapa las moscas con la mano ¿Dónde? ¿Dónde, dónde? Acá está la mosca, miren Se fue Va a ser la misma Ni me alcancé a arreglar el día de hoy Miren, así estoy sin maquillaje, sin nada Pero tenemos mucha, mucha visita en casa El día de hoy Puros familiares, puros familiares de aquí de Kashmir Eh, pues bueno Están acá ayudándome a la cocina Una prima de Feroz a hacer los kababs A calentar los kababs, pues Porque ya he hecho como unas, no sé Veinte tazas de chay Yo creo que más Ya usé como cuatro litros de leche el día de hoy Para hacer chay Pues acá está ayudándome la prima de Feroz Porque si no, no más no Bueno, aquí está ayudándome Se llama Noveli Y Pues bueno Vamos a estar aquí cocinando El día que hay mucha gente en casa el día de hoy Y luego también fue el cumpleaños de la señora De aquí de la, de mi vecina Estuvieron los niños allá Aquí voy más o menos limpiando y todo Porque si no, imagínense Se me acumula aquí el trabajo Y bueno, por acá anda Ya les digo quién anda por aquí Ah Aquí anda Feroz con su primo Y con mi cuñado Mi... El tío El otro tío Mi suegra Ahí estoy Ahí estoy Ahí está Ahí está Y... Del otro lado Por acá están todas las mujeres Acá están viendo la televisión Ah Y bueno Entonces vamos a poner este aquí Ojo Acá Ah ¿Qué? Badminton Los vecinos allá abajo también están allá viendo aquí youtube me llegó un paquete de unos hijabs que compré los compré aquí en cashmere los compré hoy son importados ahora se los muestro son estos pedí colores neutros para que me combinen con la ropa por ejemplo este le combina a este que traigo, me lo voy a poner ahorita para que lo vean y estos son de Malasia son así y estos son así ahorita me los voy a poner bueno son así estos hijabs se ponen fácil muy muy fácil y rápido bueno digo que no me maquillé ni nada es que la verdad no tuve ni tiempo llegaron así nada más de repente por eso anda así como que bien bruja pero bueno ya van a estar un ratito más y luego ya me voy a pasar voy a pasar un ratito más de repente Gracias.